Unibus Nadie me cree que mi vida es un tambor Y me miran y empiezan a comentar Y me juzgan por la te de mi color Pero no saben que mi vida es un tambor Mi familia me encanta, me dio el honor Tante negra que jamas voy a negar Es la herencia de mi madre África Antilla no soy mentizo, como no Soy achanti, soy cromanti, si señor Porque soy heredero del tambor Mi vida es un tambor Mi vida es un tambor Tambor, tambor que me diste, la flor de la inspiración Mi vida es un tambor Tambor que me ha acompañado, tambor de mi corazón Mi vida es un tambor Ustedes pongan la cara, la salsa la pongo yo Mi vida es un tambor Ahora traigo a Cachillo Thompson y a él del dueño porno Mi vida es un tambor Porque la sangre nos llama, porque nos une el tambor Mi vida es un tambor Mi vida es un tambor Aquí ya no hay controversia El viento se la llevó Un tambor Uy Ya Ahí la va Chau Oye Cachillo Que le diga un video a otro video Mi cuerpo es un tambor Un tambor Mi vida son los tambores Un tambor Aunque parezca que no Un tambor Un tambor Un tambor, 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 tambor que me llamas Un tambor Llamé a Cachillo y a Hender Un tambor Y aquí llegaron los dos Un tambor Un tambor Oye La enciclopedia volvió Desde el dueño ¿Qué rayos? No hay ERRAYO 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 Pero no hay ERRAYO No hay ERRAYO No uy ERRAYO Y aquí llegaron los dos No hay ERRAYO Esa rayo, ¿cuánto hora me ejerce el camión? ¡Cachiro Tonto! ¡Uy! ¡Tambor! 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 ¡Aquino! ¡Tambor! 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 El tiempo será testigo de que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Tú vendrás a mí a buscar mi amor Buscando el calor que yo te ofrecí Sé que llorarás, no vas a sufrir, no vas a sentir Pero es tarde ya El tiempo será testigo de que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco Y aunque tú pienses que yo estoy mal del pensamiento Tú volverás a pedir mi amor y de eso testigo va a ser el tiempo Aunque tú pienses Aunque pienses Que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco Eso, eso no debe ser Pero ahora tendrás que esperar un poco Y cuando llegue la hora, baby Y tú verás que no me equivoco Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco Cristian Rey Con Willy Rosario Zumba, baby Sabroso yo Pupi Mister Afinque Vaya Aunque tú pienses que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco Aunque pienses que no me equivoco Tú volverás que yo estoy loco Tú volverás a pedirme un poco Y aquel cariño que fue demasiado pa' ti Aunque tú pienses Aunque pienses Aunque pienses Que yo estoy loco Que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco El reloj sigue marcando los minutos que han de ser Testigo de que mañana Te volverás a querer y yo lo sé Aunque tú pienses Aunque pienses Que yo estoy loco El tiempo dirás que no me equivoco ¡Vamos! ¡Vamos! Hace ya tiempo que pienso Que te deseo tan solo yo Pero he sentido el perfume Que tú te has puesto para mí hoy Pruebo hacer la duda que Se resistirá Se resistirá Pero no veo por qué La temperatura sube Romperás de hielo Lo sé Y mi corazón felino Temblará por ti El fuego encendido El fuego encendido El fuego encendido Brillará aquí Siento que tus manos tiemblan Y con tus palabras me llamas Me llamas Con suavidad Me deseas siempre más Ahora Ahora mientras me besas Entiendo que me gustas Entiendo que me gustas Porque Ahora es mi amor El misterio dentro de ti Me hizo entregarme Me hizo entregarme a tu amor Me hizo entregarme a tu amor Así Por ti El fuego encendido El fuego encendido Quemará en mí Siento que tus manos tiemblan Y con tus palabras me amas Me amas Con tu corazón felino Tú te entregarás Y luego me desarmas Con sinceridad Ya no quiero resistirme Tú no pararás Te mueves Te mueves Con suavidad Me deseas siempre más Dando sentido al amor Yo contigo Y tú conmigo Y mi corazón Está latiendo loco Por verte en mi camino Encontrarnos de nuevo tú y yo Y repetir lo que vivimos Y mi corazón felino Está latiendo loco Por verte en mi camino Dando sentido al amor Yo contigo Yo contigo y tú conmigo Sí Sí ¡Eso! Y llegó la troma Con su corona Con tu corazón felino Con tu corazón felino Y ahora Por cómo sabes amar Por cómo sabes amar Me deseas siempre más Escucha Escucha Hace falta que comprendas Y para aclararte ahora Te tengo que recordar Te tengo que recordar Que lo vivido Contigo Y el amor Que me juraste Ha llegado a su final Entiende Entiende Que mi corazón aprende Que aun con todos tus errores No, no debo guardar rencor Después del mal Que me hiciste Lo bueno viene llegando Y ahora el que ríe soy yo Si solo hubiera entendido Si solo hubiera entendido El amor que me tenías No, no tendría eternidad Si te hubiera recordado Que solo fuiste en mi vida Una simple casualidad Hoy Después de tanto tiempo Y de tanto sufrimiento Se parte tu historia en dos Ahora Cambia mi destino Y fuera estante En mi camino Puesto, puesto acabo Otro camino agarrao Se acabo Termino No vuelvo Si Otro camino Tenia que tomar Para seguir viviendo Otro camino agarrao Se acabo Termino No vuelvo Y ahora eres tu la que tristece Y que te parecen Yo voy a seguir riendo Otro camino agarrao Se acabo Termino No vuelvo Y no, no me pidas Que te vuelva a ver Ni que estuviera bebiendo Otro camino agarrao Se acabo Termino No vuelvo Y me dice el corazón Que no existe una razón Para seguir sufriendo Acá van Acá van Acá van Se te cambiaron Y ahora Detrás del mal que me hiciste Ven el tuyo Y yo seré tu espectador Para que llores tú Ahora el que ríe soy yo Para que llores tú Ahora el que ríe soy yo A dolor y a tu mentira yo paso Ahora me vuelvo Ahora que ya soy feliz Me voy a tirar un paso Ahora me vuelvo Todo el cuento que me hiciste Fue tremendo papelazo Ahora me vuelvo Estoy buscando un amor Que sea de largo plazo Ahora me vuelvo Y te he cumplido La vea bailando Y te pego un flechazo Ahora me vuelvo Con mis panas gozando Hasta que salga un golazo Ahora me vuelvo Y te he volado Y a morrer bueno Tú quieres muchacha Pero eres sabe de paso Ahora me vuelvo Y te he volado Y yo me voy a bailar Y a gozar Que me sirvas de mi vaso Ahora me voy de golazo Ahora me voy de golazo Ahora me voy de golazo Si Y me voy de golazo El DJ CJ, los DJ Kucho, Fernando España, Omar Antonio, DJ Choco Ahora que soy boy, tengo razón Música Voy puesta arriba señor, sin mirar atrás La fuerza de un león, fregando sin descansar Para aquellos que critican, sigan con su bla 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 No sé bien a donde voy, yo vine para triunfar Me ha ganado, me ha ganado, para llegar al ritmo de vencedores La adolescencia, sin mirar, pues puesta arriba señores El frente a la densidad, yo no le temo nada Ha quedado demostrado, que lo mío es inigual Es tan grande lo que siento, no hace falta más Voy sereno, voy contento, lo mío, mío será Lo verán El carantar, para llegar al ritmo de vencedores La adolescencia, sin mirar, pues puesta arriba señores Música 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 En este mundo se vive y se aprende Con solamente una vida vale la pena que lo intente Y si de pronto me caigo me levanto Y una vez preparado lo intentaré nuevamente Música Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Se que será necesario Nadar contra la corriente Pero no estoy apurado, me preparo y lo agarro de lado Esto se hace a malo, y si quieres genera suerte Así es la vida y para llegar, se lucha y se aprende Dios bendiga los colores, que tiene la tierra mía Se venden en la lejanía, ofreciendo sus folclores Mi tierra linda y preciosa, rodeada de azules mares Pentecidas por manglares, y natura misteriosa Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Paraíso de mis amores, mi acuarecha por silla Observa ese sonrisueño, levantarse en alegría Pincelando el nuevo día, de quimeras y de sueños Solzales y Ruiz señores, entoran de sus cantares Sereniendo los rosales, con versos encantadores Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Paraíso de mis amores, mi acuarecha por silla Y se escuchan los clamores, que salen de las montañas Altos, altos, altos y bajas, que adornan sus corredores Lo bello de su campiña, teñida con su verdor Un paisaje de mi acuarecha por silla Y las doce nocturnales, como mafias en judece Los miedos se desvanecen, cerrando de sus portales Despierta los callaverales, abundantes de aventuras Haciendo por sus locuras, por toditos los lugares Esta es la tierra mía, mi acuarela de colores Paraíso de mis amores, venga para mi camposilla Dios bendiga a nuestra gente, sus costumbres y cultura Su credo, raza y postura, para la vida hacer frente Por eso yo aquí me entrego, a mi patria sin temor Ofreciendo con amor, mi corazón por inquieto Suena los monstruos Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Bella y santa tierra mía, mi acuarela de colores Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Aquí Rafael Romero, cantando con mil amores Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Que soy su nuevo salsero, trayendo nuevas canciones Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores En la troncota, ya no crees Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Paraísos de mis amores, bella pan, mi acuarela de colores Esa es la tierra mía, mi acuarela de colores Paraísos de mis amores, bella pan, mi acuarela de colores La tierra mía, mi acuarela de colores En Valencia ya se baila el guaguanco Todos gozan cuando se forma la rumba Con la clave, con el quinto y el tres dos Mira lo que se formó la rumba Y báilalo, este ritmo bien cubano No tengas pena mi hermano Porque ya, Valencia tiene su guaguanco Oye mi rumba, sigue la clave Oye mi rumba, sigue la clave Rompe los pueblos tumbadores Que nos separen Al salsero valenciano, le dedico este pregón No te quedes ahí sentado, toca la plena y suena con mucho sabor Oye mi rumba, escúchala bien Escúchala bien Sigue la clave Rompe los pueblos tumbadores Que nos separen Sigue bailando esta rumba Que esta rumba nos separen Con el quinto y el tres dos Tumbador Música ¡Vamos! Esto es plena 79, papá Con el sabor de siempre Ahí Rompe los pueblos Rompe los pueblos Desarrolla Martín Valencia tiene su guaguanco El barrio de Carmen y su tradición Valencia tiene su guaguanco Ha bendito que esta ciudad la adoptó Valencia tiene su guaguanco Le quiso escribir esta rumba Valencia tiene su guaguanco Valencia tiene su guaguanco Con mucho cariño, con bomba y de corazón Valencia tiene su guaguanco Vale lo vi nosot Oklahoma What? Yo esta una 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 un´s es espectacular Gracias por ver el video. 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 Oh, 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 oh. Sufrir no puedo más, tus recuerdos también pasarán, no habrá vuelta atrás. Ya cedí mi corazón creyendo que me amabas, no lo vuelvo a soportar. Sufrir no puedo más, tus recuerdos también pasarán, no habrá vuelta atrás. Ya que sus frutos te brindaba y ahora de otro te puedes aprovechar. Oye nena, y hasta aquí llegó tu ángel. Como te quise. Nadie nunca te quise. Nadie nunca te quise. Mala fuiste, mala eres y mala siempre serás. Vaya padrón. Nadie nunca te quise. Nadie nunca te quise como yo. Como aguacero de mayo, mi confianza en ti cayó. Nadie nunca te quise como yo. En tu lugar pronto sentirá tu traición. Nadie nunca te quise como yo. Recuerda de quien te quiso mientras tu comportamiento partió. Nadie nunca te quise como yo. Un corazón engrandecido que su amor no valoró. Nadie nunca. Un corazón engrandecido que su amor no valoró. Un corazón engrandecido que su amor no valoró. Amiga mía, sabes bien que me confundes Pues son idénticas de rostro y de perfil Sabes bien que estos momentos ella ocupa tu lugar Pero al mirarte así a los ojos yo me siento transformar De tal manera como no te lo imaginas Ella me excita lentamente y comienzan a estallar Sentimientos que de pronto no los puedo comprender Y te deseo y no se que voy a hacer Solo espero el momento de estar solos para perderme en tus brazos Pues ya no soporto verte y no sentirte junto a mi pecho Con el calor de tu cuerpo, apasionado y violento Pues ya no soporto verte y no sentirte Amiga mía, sabes bien que me confundes Sin embargo, sé que ya no me ha hecho daño Que al apartarme de tu vida sentirás que fue un engaño Necesito tu respuesta y en verdad que puedo hacer Si te deseo y no se que voy a hacer Solo espero el momento de estar solos para perderme en tus brazos Pues ya no soporto verte y no sentirte Junto a mi pecho, con el calor de tu cuerpo, apasionado y violento Pues ya no soporto verte y no sentirte Amiga mía, sabes bien que me confundes Solo espero el momento de estar solos para perderme en tus brazos Pues ya no soporto verte y no sentirte Junto a mi pecho, con el calor de tu cuerpo, apasionado y violento Pues ya no soporto verte y no sentirte Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, tan lindas como tú Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, que tú eres la más hermosa, que me llenas de alegría Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, te quiero junto a mí, siempre junto a mí Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, y darte un beso mi amor Y acariciarte Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, y darte un beso mi amor Y acariciarte, amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, tú y yo nadie más, soñando junto a una fantasía Amiga yo te quiero decir cositas tan lindas, siempre contigo amiga mía Amiga yo te quiero decir Cositas lindas Mi muñeca linda eres tú, eres tú, eres tú, mi vida Amiga yo te quiero decir Cositas lindas Dame tu amor, mi niña y tu pasión Amiga Amiga mía Tu corazón me ilumina Amiga mía Solo por ti yo voy la vida mía Amiga mía Porque te quiero es que me siento contigo contento Amiga mía Me moriría si no te tengo a mi lado Amiga mía Que tú eres mi encanto, mi adoración Amiga mía Eres todo para mí Amiga Amiga mía 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 Si me enseñaste a amar, debiste enseñarme a olvidarte Como olvidas y en mi mente te llevo a cada instante Si me enseñaste a amar, tenías que enseñarme a arrancarte de mi piel Para así yo no seguir sufriendo por tu ausencia mujer Yo no me olvido ni un minuto de tus besos Yo no me olvido solo que eran tus recuerdos Yo no me olvido, mi alma se queda en silencio Y cuando llegas a mi mente me detengo a llorar Como olvidar si ante Dios yo me confieso Como olvidar si me entregué por completo Como olvidar si aún yo tengo el olor de tu piel Como olvidar si me enseñaste a querer Yo no me olvido ni un minuto de tus besos Yo no me olvido solo que eran tus recuerdos Yo no me olvido, mi alma se queda en silencio Y cuando llegas a mi mente me detengo a llorar No te olvido y sufro porque no te tengo Mi corazón No te olvido Como sacarte de mi mente si todavía no he podido No te olvido y sufro porque no te tengo Te quedo con el alma No te olvido Es que te siento en mi corazón Tum, tum con cada latido No te olvido Y sufro porque no te tengo Me pongo a llorar No te olvido Enséñame como olvidar De una vez tantos momentos vividos No te olvido Y sufro porque no te tengo Te tengo a mi lado No te olvido Si supieras cuanto en silencio Todo lo que por ti he sufrido Oh, 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 oh ¿Por qué no te tengo? Si me enseñas que amar Entonces ahora enséñame a olvidar Si me enseñas que amar ¿Qué hago con mis pensamientos si en ellos siempre estás? Si me enseñas que amar Pero ves que por tu ausencia estoy muriendo de soledad Si me enseñas que amar Tienes mi razón de vivir, mi motivo para continuar ¿Cómo olvidar? Tu linda sonrisa ¿Cómo olvidar? Junto después de despertar ¿Cómo olvidar? Caminar por la playa ¿Cómo olvidar? Y de tu mano siempre andar ¿Cómo olvidar? Regalarte unas flores ¿Cómo olvidar? Sin ser una fecha especial ¿Cómo olvidar? El olor de tu piel ¿Cómo olvidar? Que de mi piel no puedo sacar ¿Cómo olvidar? Que te amo eternamente ¿Cómo olvidar? Y eso nunca va a cambiar ¿Cómo olvidar? No es tan fácil que te olvide ¿Cómo olvidar? Si solo me enseñas que amar Señores, va a comenzar la fiesta de los rumberos La rumba no va a parar hasta que se rompa el cuero Y si tú quieres gozar, ven y escoge tu pareja Aquí el que come no deja Y rompe los zapatos bailador Que yo rompo la piel de mi tambor Mi gente ya comenzó la fiesta de los rumberos La rumba no va a parar hasta que se rompa el cuero Que venga el rumbero, la rumba comenzó Este es un llamado a todos los salseros Hasta que se rompa el cuero Con fuerza y volumen venimos tocando Hasta que se rompa el cuero Castiga el tambor, el cuero, el pellejo Hasta que se rompa el cuero Verte disfruta de lo que yo quiero Hasta que se rompa el cuero Hasta que rompi que tambor se escuchaste en el cielo Hasta que se rompa el cuero Que salgan los verdaderos Hasta que se rompa el cuero Ay, guatacanto es que llego Je, je, je Y se formó el guateque otra vez Gózatelo Campana, campanelli Ay, Belén Y en el timbal Alejandro Alejo Trejos Se formó nuestra rumba La fiesta comenzó Rompe lo que se formó Y esto no se acaba hasta que acabe todo Rompe lo que se formó Esta ocasión no me la pierdo yo Rompe lo que se formó Llegó Frankie Vázquez El sonero del barrio Rompe lo que se formó Y con Ricky Campanelli se formó Rompe lo que se formó Frankie Vázquez y Ricky Campanelli Esperando que sea de su gusto y placer El sonero del barrio Guatacando Saboreando Salsamoreando Y guarachando Rompe lo que se formó Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Yo y mi corazón ya sabes No nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Y ya ves le valió cuerno Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No se cago aquí de tonto Bendigando amor ajeno Bendita su perra suerte Pero más perra es la mía Que me permite tenerte Pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más Si tú quieres Lástima que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisieras Gritar que eres solo mía Tú que título me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil más si tú quieres Pero sé que eres prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar Que eres solo mía Tú que título me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Oye Jailugo Ven cantando Si no, era Salte Tiquetí tú no me tienes Tiquetí tú no me tienes Cuando con ellas tú hablas Si me llamas el amante O soy el tipo El que te quitará ganas Tiquetí tú no me tienes Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero palpita mi corazón Aunque siento que me muero Tiquetí tú no me tienes Si siempre que se va Regresa a mí ¿Por qué será? Yo conozco la razón Soy el hombre El que la hace feliz Ella lo sabe Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos escondidas Yo sé que también quisieras gritar Que eres solo mía Tú que título me pones Cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de... Tu vida Tu vida